Música Durante esta semana llegaron a su final algunas competencias deportivas en la disciplina de Fútbol Sala en ambas ramas donde hubo una importante participación. Teníamos 36 equipos jugando Fútbol Sala y todo salió muy bien gracias a Dios. Felicitaciones a los equipos que hicieron parte de las finales de los torneos, torneo de las mujeres también que lo veníamos jugando los domingos. Teníamos 9 equipos que contábamos con 5 rurales, contábamos con un equipo de la Guamala y varios equipos que venían trabajando duramente. Quizá uno de los campeonatos que llamó más la atención de los urraeños fue el torneo empresarial. Un evento más que terminamos, una gran participación, muchos equipos veredales, hoy muy contentos porque la final es entre Guapantal y los profesores, quedando campeón del equipo de los profesores y que se define desde el punto penalti. De verdad que felicitarlos a ellos porque hacen un esfuerzo muy grande para vinientes de la vereda para participar y se nota el compromiso que tiene un rado en el tema deportivo. Hay victorias especiales como la del equipo de los teacher, muestra del trabajo en equipo y la unión de todos los integrantes quienes por varios años vienen jugando juntos. Iniciamos un torneo con la expectativa de hacer una buena presentación, nunca creímos llegar a estas instancias y un equipo disciplinado que con humildad llegó hasta las finales y gracias a mi Dios se nos dio este triunfo. No lo esperábamos, es un equipo que lleva alrededor de cinco años jugando juntos, lo hacemos por divertirnos, por aprovechar el tiempo libre, es un grupo de amigos que les gusta entrenar, que tenemos un proceso de los Juegos del Magisterio. En los próximos días se estarán iniciando nuevas competencias en las diferentes disciplinas como baloncesto y voleibol, donde los urraeños podrán disfrutar de sus vacaciones a través de la actividad física.